Hola, ¿qué tal señoras y señores? Soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. El cuento de nunca acabar. Luma Energy se empeña esta mañana, hoy jueves, en decir que ya se restableció el servicio. Pero una cosa es lo que dice Luma Energy, compañía que está a cargo de la distribución y transmisión de la energía eléctrica en Puerto Rico, junto a Genera, ellos se empeñan en decir que ya se restableció el servicio. Esta mañana habían 15.000 abonados sin energía eléctrica. Vamos a la información, nos parece importante esta información porque definitivamente no sabemos a quién creerle. No sabemos a quién creerle. Mire el titular en Endy.com. Endy.com nos dice Luma asegura que restableció el servicio energético tras apagón. Pero dicen, y usted lo ve en las redes, la gente quejándose por el techo, prendida en candela, molestos, y no es para menos, indignados con la situación de la energía eléctrica en Puerto Rico. ¿Y cuánto tiempo llevamos hablando de que siguen los apagones, siguen los llamados relevos de carga, siguen los problemas con la energía eléctrica? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros aquí, en este espacio, y vemos por la televisión todos los santos días que Dios nos da? Viendo titulares y noticias y reportajes, los periodistas, los reporteros de televisión en todos los pueblos, no solamente en Santa Isabel, Coamo y Aibonito. No, 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 no. Casi toda la isla, aunque hay unos sectores que se ausentan, se quedan sin energía eléctrica, más que otros. Pero, esto es global, esto a nivel de todo Puerto Rico. Vamos a esta información que tiene Andy.com, porque dice Andy.com, en el nuevo día en internet, que luego del apagón que dejó a oscuras por horas a miles de clientes, se hablaba anoche de casi 300 mil. Estamos hablando de un apagóncito, estamos hablando de una cantidad enorme, 300 mil contadores sin luz, multiplíquenlo por tres o cuatro por familia, y usted verá. Portavoces de prensa de Energy, de Luma, aseguraron en la mañana de hoy, que ya la gran mayoría de los abonados cuentan, la gran mayoría. O sea, no es que se restableció. Hay que decirle a Luma que hay 15 mil abonados sin luz, por ser un poco conservadores en términos de la cantidad. Actualmente, el 99% de los clientes están sin servicio. Ese 1% que está sin servicio, ¿cuántos clientes son? Un montón de gente. Un montón de gente, un montón de familias. Es importante señalar que Aybonito, Cuamo y Santa Isabel no se vieron afectados. Enhorabuena. Ojalá que sí. Ojalá que sea cierto. Identificamos la causa de la interrupción por fallas a las líneas de transmisión entre San Juan y Aguas Buenas. Así, saca para un lado el fondillito Luma, diciendo que una línea de transmisión entre Aybonito y Aguas Buenas. Esas líneas de transmisión hacen años que están sin mantenimiento, antiguas, mohosas, afectadas. Cualquier viento, cualquier animalito, cualquier cosa las saca de tiro, como dicen ellos. Las saca de tiro. Se salen de servicio. Miles de clientes de la AAA aún están sin servicio de agua porque una cosa arrastra a la otra. Te quedaste sin energía eléctrica, se quedó sin energía eléctrica. Un pueblo o un sector, se apagaron las bombas. La mayoría de estas bombas no tienen generador auxiliar. Y obviamente se apagan las bombas y te quedaste sin agua. Si vives en una parte más alta de los demás, en una montañita, estamos en un país con una topografía bastante irregular, por decirlo así, te quedaste sin agua. Te quedaste sin luz a la una o dos horas o antes, estás sin agua potable. Miles de clientes están sin servicio de agua potable tras los apagones o el apagón de ayer miércoles. Ese es otro problema adicional. El apagón registrado anoche provocó que 110.000 clientes de la AAA se quedaran sin servicio de agua en distintos sectores, informó la vicepresidenta de operaciones de la autoridad, la ingeniero, me imagino yo que ingeniero, Damaris Santini. Señalando que el primer apagón, poco después de las 3 de la tarde de ayer, afectó mayormente a clientes del sur y parte del área central de la isla, que son montañas y montañas que dependen muchísimo de las bombas eléctricas, las bombas que funcionan a base de energía eléctrica para llevar agua a esas montañas. Varias bombas se quedaron fuera de operaciones y esto, como le estoy diciendo, una cosa arrastra a la otra. Comerciantes del sur luchan contra secuelas de los apagones, nos dice el periódico MetroPR.com. Usted tiene un pequeño, mediano comercio, una tiendita, un kiosquito, un carrito hot dog, un kiosquito en la plaza, por ejemplo, y usted tiene pérdidas, no puede preparar los alimentos con los que usted se busca el pesito, se le dañan los equipos eléctricos. Estaba viendo un reportaje en la televisión, un joven pequeño comerciante, se le dañaron las máquinas, las freidoras, que son costosísimas, se le dañaron las neveras, se le dañó medio mundo, en Santa Isabel, me parece que era, y es que te tienes que acoger a una situación bien difícil, porque comienzas, al estar sin energía eléctrica, de cantazo te quedas sin el servicio y te quedas sin poder dar tu servicio, te quedas sin poder dar tu servicio. Entonces, por ahí viene lo otro, que es que se te dañan los equipos y tienes 20.000 problemas con tu negocio, que con tanto sacrificio has logrado mantener de pie. No es fácil. Entonces, ya les dije que Luma, primera hora nos dice que Luma identificó las fallas, una línea de transmisión entre San Juan y Agos Buenas, supuestamente están trabajándola. Cuando no es una estación o subestación, es una planta generatriz, o una de las unidades. Cuando no es una planta generatriz, es un transformador que explotó allá en la comunidad tal. Cuando no es una cosa, es la otra. Las líneas de transmisión en Peñuelas, en Peñuelas unas líneas están gigantescas que van por las montañas de transmisión. Llevan semanas trabajando, reparando, y hay una comunidad de más de 50 casas. Y ya los otros días estábamos hablando aquí mismo que por fin se les restableció el servicio. Pero mire, un día que usted esté sin servicio eléctrico, es una chavienda, por no decirle otra palabra. Luma Energy identificó fallas de dos líneas de transmisión entre Aguas Buenas y San Juan. Ya eso lo hemos hablado. A las 9 de la noche se reportó una interrupción en el servicio eléctrico. Eso de las 9, el equipo de operaciones y transmisión estableció o restableció el servicio, dice Luma, a la mayoría de los clientes. Dice Luma. Entonces, otro problema. ¿Cómo traemos desde San Juan hasta Santa Isabel el dichoso sistema este? ¿Cómo se llama esto? El generador este. Que no es un generador, sino que es un transformador. El transformador gigante que pesa 300.000 libras. ¿Cómo lo traemos desde San Juan hasta Santa Isabel? Mírenlo ahí. Está en esa foto. Mírenlo ahí el transformador, el dichoso transformador. Que definitivamente, señoras y señores, ha traído más problemas. Nunca había escuchado hablar tanto. Nunca había escuchado hablar tanto del transporte de un transformador como en estos momentos, en estos días, con ese transformador que no encuentran cómo traerlo de San Juan a Ponce. Esta mañana, el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, que todavía es director ejecutivo de la autoridad, pero ya la autoridad, ¿qué tiene la autoridad en su cargo? Las hidroeléctricas y algunas cositas, pero ya la autoridad ni fue ni fue. Pues el director de la Autoridad de Energía Eléctrica dijo esta mañana en una entrevista en Magic 97.3 que es inaceptable lo que está pasando con las empresas Luma Energy Genera cuya falta de ejecución, él llamó falta de ejecución, ha provocado averías y apagones frecuentes desde hace varias semanas. ¿Y cómo tú vas a hacer una ejecución adecuada si no tienes el personal y el personal que tienes no conoce el sistema adecuadamente? Que llevan tres años ya y todavía no se han adaptado a nuestro sistema que ustedes saben que es uno de los más complejos de toda Latinoamérica y posiblemente de los territorios norteamericanos. Esta mañana Colón afirmó que Luma tiene que ofrecer explicaciones que no sean que hay un sistema deteriorado o que dice Colón que ya esa embustecita ya no se la creemos, que dejen, que cambien ya de excusa porque ya eso de que el sistema esté deteriorado eso es inaceptable lo que ocurrió. No hay otra forma de decirlo. Luma debe de dar explicaciones, dijo Colón. Desde el punto de vista técnico se podría explicar que ocurrió la avería que sacó de servicio a las unidades de Aguirre, Cambalache y Mayagüez. Oiga esto, una avería sacó de servicio Aguirre, una unidad de Aguirre, Cambalache y Mayagüez. Cambalache está en Arecibo, Mayagüez en el oeste y Aguirre acá en el sur, en Salinas. Luma tiene que explicar por qué esa línea falló. Una línea de transmisión no sale de servicio porque sí, no es lo ordinario, dijo Josué Colón, que a mi entender es uno de los más que conoce, de los más que conoce y más capacitados técnicamente, el ingeniero Josué Colón. Colón además dijo que la falta de ejecución ha afectado a ambas empresas privatizadoras y dejó en manos de los clientes la evaluación de si el sistema está mejor ahora que antes de la privatización. Señoras y señores, aquí no se trata de si estamos mejor ahora o estamos peor. Aquí lo que se trata es que no hay ejecución, no hay ninguna voluntad, no hay, aquí lo que vino la empresa, esas empresas privadas vienen a hacerse dinero, esas empresas privadas vinieron aquí porque sabían que después de María habían cientos de miles de millones de dólares corriendo para ser invertidos en el sistema. a eso es que ellos le están tirando, ellos lo que quieren hacerse de miles de millones de dólares. No hay ninguna voluntad, no hay ningún interés de darnos un buen servicio y eso lo hemos visto desde ahora. Son tres años que estamos en este mismo mejunje, aunque desde antes tenemos que aceptar que el sistema está obsoleto y vuelvo y lo repito y no me canso de decirlo, el sistema está obsoleto y no se le dio mantenimiento desde que estaba la Autoridad de Energía Eléctrica y que estaba la UTIER y que estaban los empleados que estaban antes de entrar Luma. Así que señoras y señores, vamos a ver qué pasa. Mientras esto ocurre, la situación no deja de ser incómoda, no deja de ser indignante, no deja de ser... El país está a punto de explotar. Y hay algo que me está raro en esto y es que no he visto un levantamiento grande conciso, continuo, que tú digas, ¡Wow! La gente se tiró a la calle. No estoy viendo a los boricos tirándose a la calle. Hubo una manifestación en Santa Isabel y Coamo, pero había gente, pero no la cantidad de gente que uno quisiera ver o que se supone que haya, porque hay que indignarse. Si perdemos la capacidad de indignarnos, señores, hemos estado perdiendo todo definitivamente. Y continuaremos hablando de Luma día tras día y tras día, continuamos hablando de Luma, porque esto está incontrolable, inaceptable, no hay capacidad, no hay personal, la compañía vinieron a ser chavos y no quieren contratar a más personal. Y esto está malo. Lo dijo J.R. Gracias.